hola hola amigos saludos que tengan un excelente día y sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les voy a platicar acerca del cerro de la boca esperando que este vídeo sea de su agrado y si es así regálame un like si quieres conocer más acerca de la ciudad de monterrey acompáñame conozcamos y aprendamos juntos así que vamos a comenzar el cerro de la popa el cerro de la popa se distingue en el paisaje por su parecido con un enorme casco de barco se encuentra a una altitud de mil 700 metros sobre el nivel del mar por lo que tendrás una vista panorámica de todas las montañas a su alrededor este cerro ubicado a 90 kilómetros al noroeste de la ciudad de monterrey en el semidesierto del noroeste mexicano en el municipio de minas nuevo león esta impresionante plataforma monolítica de roca caliza cuenta con un precipicio de más de 400 metros de caída libre también este impresionante cerro cuenta con más de 60 millones de años de historia para llegar a la cima recorrerás más de 11 kilómetros y es recomendado visitarlo en invierno ya que en el verano hace un calor intenso también se recomienda llevar suficiente hidratación y ropa adecuada para el desierto bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy si no estás suscrito suscríbete a mi canal activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo y si ya estás suscrito nos vemos en el siguiente vídeo bye bye